Lo que voy a presentar es un documento que ha sido comunicado a los grupos parlamentarios del Parlamento de Vitoria en una serie de reuniones y también se ha presentado al Gobierno vasco. Bien, bueno, esto es el programa según teníamos pensado para hoy. Bien, entonces, Echevisisa es una plataforma que integra varios grupos sociales, algunos sindicatos, ya ha sido presentada. Y hemos preparado un documento siguiendo a otro anterior que habíamos preparado, que era un decálogo, y que habíamos presentado al anterior Gobierno de Vitoria. Ahora, al cambiar el Gobierno, hemos puesto ese documento al día y hemos hecho una ronda de presentación a lo que son grupos parlamentarios y también a lo que es Gobierno vasco. Esto ha sido realizado durante el último mes y medio. Básicamente, consideramos necesario que haya una ley de ámbito de comunidad autónoma que garantice el derecho a la vivienda. Entonces, ahora vemos el índice de los temas que vamos a tratar. Básicamente, uno es la ley de la vivienda que nos gustaría que hubiese en la comunidad autónoma. incluye medidas para lo que es movilizar el parque de viviendas vacías, tanto en manos públicas como privadas. Y luego, un segundo apartado, que es la paralización de los desahucios, en línea con la actividad de la plataforma afectados por la hipoteca. Bien, la ley que nosotros proponemos que debe haber en la comunidad autónoma, en Euskadi, tendría que garantizar el derecho subjetivo a disponer de una vivienda para personas mayores de edad, mayores de 18 años, y este derecho debería ser garantizado en alquiler. El adjetivo subjetivo, en la gente de leyes, lo que quiere decir es que no es simplemente un derecho que está escrito en una constitución muy bonita, sino que tú, efectivamente, puedes reclamarle a la administración. Si yo no tengo un techo, voy a la administración y les pido, oiga, ¿dónde está mi techo? Eso quiere decir un derecho subjetivo. Bien, proponemos que la vivienda pública debe ser en alquiler. Esto es necesario por la movilidad social que tenemos, nos guste o no, todos los que empiecen ahora su vida laboral, hasta que se jubilen, van a pasar por cuatro o cinco empleos y probablemente por dos o tres residencias diferentes. Ya se acabó aquello de entrar en una fábrica con veinte y jubilarse con sesenta y cinco. Digamos, hay que ir a una solución en alquiler y, además, una solución en alquiler permite que la vivienda vaya pasando a las personas que tengan auténtica necesidad y no puedan, por su nivel económico, acceder a lo que es un mercado libre. También hay que promocionar figuras análogas, se pudiera hacer derecho de uso. No, la propiedad, la obsesión por la propiedad ha generado burbuja inmobiliaria. Hay que pensar en uso, en alquiler, en sistemas análogos. Bien, un caso se aplicaría más a Vitoria, más que a Bilbao, pero sí ha pasado que se ha fomentado la construcción de vivienda en VPO en propiedad y que cuando esas viviendas han sido sorteadas y asignadas a una determinada persona, luego, con la crisis económica, el banco no le da crédito. Entonces, ahí se quedan bloqueadas muchas VPO en un limbo en el que no se usan, están disponibles y proponemos que esas viviendas deberían pasar rápidamente a un parque público de vivienda en alquiler. Para la administración es mucho más cómodo que alguien construya viviendas y alguien las venda, pero la solución no es esa. Aunque sea más trabajoso, el modelo debe ser una vivienda social en alquiler. Bilbao tiene un buen parque de viviendas en alquiler, pero desgraciadamente el ayuntamiento se lo está intentando quitar de encima. Es más trabajoso, pero es más justo y más eficaz. Entonces, proponemos una serie de medidas para acabar con las viviendas libres vacías. El dato que han comentado antes de que haya 17.000 viviendas vacías en Bilbao y eso al propietario no le suponga ninguna penalización, es un despilfarro enorme de recursos. Medidas que propondríamos. Bien un recargo del IBI, esto se ha hecho en algunos municipios de Guipúzcoa, con buen éxito, o bien gravamen de un nuevo impuesto. Un proyecto de ley de la legislatura pasada proponía un impuesto de 10 euros metro cuadrado año. En números redondos, 1.000 euros año por vivienda vacía. Indudablemente, ese tipo de impuestos movilizarían el parque de alquiler. Un propietario, antes de soltar 1.000 euros al año, se pensará dos veces si no le vale la pena alquilar. En casos de grave necesidad, podría haber lo que es una requisa temporal. Esto iría en línea con la legislación que han sacado Andalucía y Canarias. Un piso en manos de un banco, el piso sin ocupar, y una familia que va a ser lanzada de esa vivienda, que permanezca en esa vivienda por un alquiler social del orden del 20 al 30% de su renta disponible. También, en otros países, hay fórmulas que podemos copiar. Aunque aquí tenemos la tradición de la vivienda en propiedad, y antiguamente, a la primera mitad del siglo XX, había cierta tradición de vivienda en alquiler, hay otras formas. En Italia, hay una persona que ocupa una vivienda y la mejora y la mantiene, adquiere ciertos derechos. En países nórdicos, existen fórmulas de uso. Poder usar la vivienda sin necesariamente ser propietario. Todo esto debería ser manejado por un servicio público de vivienda. En el marco de legislación actual, el alquiler libre, el alquiler privado, ha movido a alquileres en el entorno de los 800-900 euros mes, lo cual no es compatible con sueldos que, en muchos casos, rozan los 1.000 euros, con periodos de paro intermedios. Deberíamos tener unos alquileres del orden de los 300 euros. Si tenemos sueldos de 1.000, debería haber alquileres de 300. De hecho, los hay en Alemania y otros países de mayor nivel económico. Proponemos también que haya un cauce único, porque ahora hay una cierta competencia que crea fricciones, gastos duplicados, entre viviendas que promueve el Gobierno Vasco, que promueve la Diputación, que promueve el Ayuntamiento. Todo esto debería ser mejor coordinado, sin perder de vista el hecho de que el Ayuntamiento probablemente tenga la visión más cercana de qué familia tiene auténtica necesidad de vivienda y qué personas están, digamos, abusando de su posición. Bien, yendo a lo que ahora mismo hay en Bilbao, Bilbao tiene una web en lo que son sus viviendas municipales. Entonces, en esta web publicita que tiene, en números redondos, unas 4.000 viviendas y unos 1.100 locales. Y que hay unas 10.000 personas inscritas solicitando el alquiler de una vivienda municipal. A pesar de esto, el Ayuntamiento de Bilbao lleva ya años favoreciendo lo que es que el inquilino que tiene de hace años le compre el piso. Se quiere desprender de ese patrimonio, siguiendo la moda de que lo privado es bueno y lo público es malo, lo cual en este caso no es cierto. Además, hay claramente una necesidad social porque hay 10.000 personas que quieren alquilar vivienda. Esto, con las 17.000 viviendas vacías que hay en Bilbao, debería ser fácilmente solucionable.